Masterclass de refuerzo positivo. A ver si se enteran estos salchicheros. Los adiestradores en positivo siempre hablan de que solo hay que dar refuerzos positivos, que esos son los buenos. Si se llaman positivo, claro, ¿cómo va a ser malo ese refuerzo con ese nombre? Positivo no es ni bueno ni malo. Positivo es cuando se añade y negativo es cuando se retira. Punto. Volvamos al refuerzo positivo. Aquí, ¿cuál crees que es? Dirás, fácil. La salchicha. Entonces, si yo te pongo esta imagen de un figurante cargando con el bastón al perro, es cuando te explota la cabeza. Pero el bastón no puede ser nunca un refuerzo positivo. Eso no encaja con la tabla ni con la ética de los adiestradores en positivo, que solo dan premios, besos y caricias, ¿no? Después, el salchichero furioso me acusa de tergiversar las cosas, cuando son ellos los que las tergiversan. Aunque la mayoría lo hagan por ignorancia, ya que no saben ni qué es un refuerzo positivo. Existen tres tipos de refuerzos. Premio, comida. Voz, muy bien o cualquier cosa que le identifique. Caricia. Fíjate el conocimiento que tienen algunos. Yo pago por un curso y es eso lo que me enseñan. Y la verdad que también estaría muy furioso como el salchichero. Te dejo en la descripción del vídeo un PDF del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, donde te explica claramente la manipulación de estos positivistas sobre los términos, refuerzos y sus derivados, que vienen de la traducción del inglés. Y por si alguien pide una demostración científica de que el adiestramiento en positivo es una estafa, pues ahí la tienes. Adiestramadores en positivo que no saben ni qué es un refuerzo positivo. Esto solo se ve en el mundo del perro. Refuerzo es el sustantivo. Y reforzamiento es la acción de reforzar. Si lo buscas en inglés, verás como siempre aparece como Positive Reinforcement. Hasta en internet, si buscas Positive Reinforce, refuerzo, te recomienda Reinforcement, reforzamiento. Hasta el buscador deduce que te has tenido que equivocar. O que vienes de hacer una formación de adiestramiento canino en positivo y te han vuelto loco allí. Y esto es súper importante, porque la salchicha resulta que es algo más que el refuerzo positivo. Es el estímulo apetitivo. Apetitivo es lo que el perro quiere en su vida. Estímulo aversivo es lo que no quiere el perro. No es ni bueno ni malo. A mí, por ejemplo, de pequeño no me gustaban las verduras. Eran aversivas para mí. No me hacían daño. Si yo comía verdura, no caía enfermo. Pero que no las quería en mi dieta. Yo solo quería papas fritas y, ¿viste? Que era para mí el estímulo apetitivo. Entonces, mis padres, como me educaron en positivo, me daban todos los días papas fritas y, ¿viste? Las verduras en aquella casa no las quería ni el perro, que también quería papas fritas y, ¿viste? Lo que pasa es que el perro no tenía rango para comer eso. Pero bueno, yo siempre le daba alguna. Entonces, lo que esta gente realmente te quiere decir es que ellos solo entrenan con estímulos apetitivos. Como podría ser una salchicha, la voz, una caricia... ¿Tenéis una manía como manosear a los perros? Eso es lo que ellos exclusivamente llaman refuerzo positivo. Ellos no trabajan con refuerzos positivos, sino trabajan con reforzamientos positivos, con estímulos apetitivos exclusivamente. Vamos, con lo que el señorito Toby quiere. Lo que no quiera, nada, lo eliminamos del entrenamiento. Hay el día que el señorito Toby se tropiece con un aversivo. Se muere del susto. Por eso hay tantos perros miedosos. Vamos, que ellos entrenan con papa frita y bité, no con verduras, para que lo entiendas. ¿Te das cuenta de la trampa? Es que si no sabes mucho de adiestramento canino, estos tíos del positivismo te engañan hasta el fondo. Por eso te estoy poniendo el ejemplo con la comida. Que positivo es lo que añades. Tú le puedes dar al perro una salchicha o meterle un palo. A mí me podían poner en el plato papa frita y bité y en otro plato verduras. Ambos serían positivos, porque me lo están poniendo en el plato. Pero te vas dando cuenta de cómo te engañan esta gente, que yo como soy bien pensado, creo que lo hacen simplemente por ignorancia, porque ni ellos mismos lo saben. Y tienen algunos la suerte de vivir de otros que saben menos que ellos. Refuerzo es algo que refuerza la conducta, la aumenta. Es decir, te están diciendo que tu perro no puede aprender ni aumentar una conducta de manera productiva y satisfactoria entrenando con estímulos aversivos. Que con estímulos aversivos no se puede nunca producir un reforzamiento positivo, porque ellos niegan que un estímulo aversivo sea un refuerzo positivo. Que frente a los estímulos aversivos, el perro solo responderá con miedo, por lo que no serían trabajos de refuerzo positivo, sino de escape o evitación, que eso ya es otra cosa. Que si quieres que te lo cuente, pues dejámoslo en los comentarios y te lo explico ya en otro vídeo. Es decir, ellos dan por hecho que el perro siempre evitará los aversivos. Lo grave, no, gravísimo de esto, grábatelo bien en la cabeza, es que al perro le niega la capacidad de afrontar estímulos aversivos en el entrenamiento. Por eso lo consideran inadecuados o no éticos. Te pongo un ejemplo clarísimo. Yo quiero que el perro muerda una manga y la muerde con una intensidad media. Pero yo quiero que la muerda lo más fuerte posible. Quiero reforzar esa conducta para que el perro muerda con todas sus ganas. ¿Cómo puedo hacer eso con un estímulo apetitivo? ¿Qué hago? ¿Pongo a un figurante más guapo? Cargas con el bastón. Estímulo aversivo. Positivo es el bastón porque lo has añadido. Refuerzo es si el perro muerde más fuerte cuando le cargas con el bastón. En tal caso sería reforzamiento positivo.